Avances del proyecto prioritario Bosque de Chapultepec. Naturaleza y cultura. En materia cultural y de infraestructura, se continúa con la obra de la calzada Molino del Rey, que cuenta con un avance del 40% dentro del complejo cultural Los Pinos. También dentro del complejo, inicia la construcción de un kiosco de servicios frente al acueducto Santa Fe, el cual contará con área de información, área de cafetería, áreas de almacenamiento y sanitarios. En materia ambiental, avanza el concurso del Jardín Etnobotánico, Centro de Cultura Ambiental Chapultepec. La primera etapa concluyó con la inscripción de 122 equipos interdisciplinarios, conformados por biólogos, ecólogos, ingenieros, arquitectos, paisajistas y artistas, que diseñarán para la segunda sección del Bosque de Chapultepec, propuestas de un espacio dedicado al conocimiento de la riqueza natural del país y los retos ambientales que se enfrentan. Bajo la coordinación y financiamiento del Coracid, el Centro Geo analiza la calidad de los suelos de las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec. Como resultado de este proyecto, podremos conocer el estado de salud de la tierra en términos de su capacidad, para aportar nutrientes y dar soporte a la vegetación. Chapultepec se recupera para ti. Más bosque, para más personas. Gobierno de México.